qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact tenemos evento nuevo ya saben que está la versión también 4.1 de Fontaine seguramente este evento es en la zona nueva y creo que no tengo todos los tepes así que probablemente tenga que hacer cortes porque hice recolección rutilante esto me suena no he leído nada pues obviamente acabamos ir a recoger cosas no se llama recolección entonces no tengo todos los tepes todavía pues sin modo voy a tener que hacer cortes y me manda algún lugar que no tenga de hecho tengo un montón de cosas aquí por hacer un montón de misiones de mundo a no me lo manda para acá bueno acá inicia la misión no vamos a ver de qué se trata de momento he estado dándole poco a poco a esta nueva versión ok no no las bueno normalmente siempre hay que hacer una versión con zona nueva me la rucheo gente normalmente me aviento la misión de Arconte día 1 y empiezo a explorar día 1 o sea en el mismo día cuando sale me aviento todo bueno no todo sino que avanzo toda la misión de Arconte y para dónde es para abajo bueno baja por el elevador me aviento todo lo que es la misión de Arconte y empiezo a explorar y todo esta vez me he ido más lento me he ido más lento honestamente aparte que tengo problemas con youtube porque seguido me marca que en los vídeos me la monetización me la limita no tiene nada que ver con la con con el sonido ni con la música que ponga ni nada realmente y está comprobado por el mismo youtube que es un error de ellos es un error de ellos porque a mí me sale limitada con restricciones y yo le doy la revisión manual ya lo había dicho en otro vídeo y la revisión y yo le piqué aquí y la revisión manual tarda una semana cuando me refiero a manual me refiero a que una persona de verdad se pone y lo revisa el vídeo tarda una semana porque pues imagínense cuántos vídeos en youtube no le han de poner eso no las revisión manuales entonces tarda una semana y cuando me lo revisa una semana después me mandan un correo y me dice revisamos y todo está bien ya puedes ya puedes monetizar el vídeo pero ya una semana después ya para qué ya para qué y lo mismo me pasa en el hongkai exactamente lo mismo y siento que que es un problema de del algoritmo no al algoritmo sino de todo lo que es el software y la inteligencia artificial de youtube pero me sale arriba qué pasó ve al piso inferior que me sale arriba gente díganme que soy un imbécil que si era arriba y él me lo hará está bien sé que platico sobre no es que ni me sale abajo vamos a aventarnos mejor por aquí más sencillo ok es aquí el elevador llega hasta allá pero nosotros venimos aquí entonces batalla un poco la verdad con eso y a ver de eso no haber voces así que a ver vamos a cortar y yo les hago el resumen ok gente resulta que este vato con el que llegamos y hablamos quiero unas medusas en resumen se puso a venderlas detectaron que pues esas medusas eran perjudiciales para el ecosistema donde fueron donde donde estaban donde las liberaron bueno las liberaron más bien donde estaban y ahora le están pidiendo que las recojan pero pues nosotros le vamos a llegar a recoger ok entonces tenemos aquí oye esto porque es diferente es es lo que atrás completar todos los niveles bueno aquí es donde nos van a dar este objeto decoración y pues todos los demás nos da 60 protos igual 420 esto no ha cambiado en esta versión seguimos con 420 protege más por evento pueda salir ir al desafío vamos para allá entonces les decía que he tenido muchos problemas porque muchos de los vídeos no digo que todos pero muchos muchos de los vídeos me los marca con con la monetización restringida y hasta después de una semana que lo revisan manualmente ya me dice así wey si puedes y puedes monetizar ya para qué pues entonces me molesta la verdad sinceramente me molesta pero vamos a iniciar el desafío dice en recolección rutilante deberá recoger cierta cantidad de medusas por presentes en la zona de recuperación para completar los desafíos si sales de dichas zonas no superarse el desafío en la zona de recuperación a veces aparecerán hidro aros turbulentos al atravesados avanzar rápidamente van hacemos que hacen aparecerán también pompas turbulentas al entrar en contacto con ellas nada rápidamente durante cierto periodo de tiempo son como bufitos no si permaneces durante el tiempo en una zona de recuperación las nuestras propuestas cercanas brillan para indicar su ubicación a ver pues vamos a continuar ok o sea son como o sea las estamos recogiendo gente son como si fueran estos desafíos de recoger partículas no es exactamente lo mismo ok bueno sencillito son 420 protogemas sencillas ok continuamos ui ok ya hemos 24 29 entonces como tengo esos problemas bueno la verdad es que me la estoy llevando tranquilo ok es todo eh es todo a ver salió desafío no hay más eh es es un evento de recoger partículas loco es lo mismo que los encargos diarios que te salen de recoger partículas es exactamente lo mismo eh obviamente esto se va a ir desbloqueando este un día cada uno hasta llegar aquí y bueno esto te va a dar una recompensa como esta entonces como les decía me estoy llevando muy tranquilo lo que es la exploración de la zona nueva todo esto nuevo lo estoy haciendo bien a mi ritmo aunque les voy a estar subiendo tres vídeos diarios de genshinita realmente ojo yo no lo tenía es una nueva si es que esta es una nueva con razón bueno vamos a dejarlo así y nos vemos en el siguiente vídeo sobre eso y